Evangelio del día de hoy Que hoy, 24 de octubre, le entreguemos al Señor a través de su Palabra todas nuestras preocupaciones, problemas y dificultades y dejemos que la Palabra de Dios entre a nuestra mente, entre a nuestro corazón y transforme todo nuestro ser para que este día esté lleno de la presencia de Dios y recuerda que al final tenemos nuestra oración de sellamiento con la sangre de Cristo por la familia Iniciemos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén Lectura de la Carta del Apóstol San Pablo a los Efesios Doblo las rodillas ante el Padre, de quien toma nombre toda familia en el cielo y en la tierra, pidiéndole que, de los tesoros de su gloria, os conceda por medio de su Espíritu robusteceros en lo profundo de vuestro ser Que Cristo habite por la fe en vuestros corazones Que el amor sea vuestra raíz y vuestro cimiento Y así, con todos los santos, lograréis abarcar lo ancho, lo largo, lo alto y lo profundo Comprendiendo lo que trasciende toda filosofía El amor cristiano Así llegaréis a vuestra plenitud Según la plenitud total de Dios Al que puede hacer mucho más Sin comparación de lo que pedimos o concebimos Con ese poder que actúa entre nosotros A Él, la gloria de la Iglesia y de Cristo Jesús Por todas las generaciones, por los siglos de los siglos Amén Palabra de Dios Te alabamos, Señor Al Salmo respondemos todos La misericordia del Señor Llena la tierra Todos La misericordia del Señor Llena la tierra Aclamad justos al Señor Que merece la alabanza de los buenos Dad gracias al Señor con la cítara Tocad en su honor el arpa de diez cuerdas Todos La misericordia del Señor Llena la tierra Que la palabra del Señor es sincera Y todas sus acciones son leales Él ama la justicia y el derecho Y su misericordia llena la tierra Todos La misericordia del Señor Llena la tierra Pero el plan del Señor Subsiste por siempre Los proyectos de su corazón De edad en edad Dichosa la nación Cuyo Dios es el Señor El pueblo Que Él se escogió Como heredad Todos La misericordia del Señor Llena la tierra Los ojos del Señor Están puestos en sus fieles En los que esperan en su misericordia Para librar sus vidas de la muerte Y reanimarlos en tiempo de hambre Todos La misericordia del Señor Llena la tierra El Evangelio está tomado del libro según San Lucas En aquel tiempo Dijo Jesús a sus discípulos He venido a prender fuego en el mundo Y ojalá estuviera ya ardiendo Tengo que pasar por un bautismo Y que angustia hasta que se cumpla ¿Pensáis que he venido a traer al mundo paz? No Sino división En adelante una familia de cinco Estará dividida Tres contra dos Y dos contra tres Estarán divididos el padre contra el hijo Y el hijo contra el padre La madre contra la hija Y la hija contra la madre La suegra contra la nuera Y la nuera contra la suegra Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Sellamiento Con la sangre de Cristo Jesús Por la familia En el nombre de Dios Padre De Dios Hijo Y de Dios Espíritu Santo Sello y protejo Con el poder de la sangre de Jesucristo El Señor Mi persona Mi familia Mis hijos Hogar Bienes Y todas las actividades Que realizaremos O en las que participaremos El día de hoy También Sello Mi consciente Inconsciente Y subconsciente Nuestra razón Nuestro corazón Nuestros sentimientos Y emociones Nuestros sentidos Nuestro ser físico Biológico Psicológico Nuestro ser personal Material Material Y espiritual A nombre propio Menciona tu nombre Y apellido Y a nombre de cada integrante De mi familia Y de todos nuestros parientes Y amigos Cercanos Y lejanos Todo lo que somos Todo lo que somos Todo lo que tenemos Todo lo que podemos Todo lo que sabemos Y todo lo que amamos Queda sellado Y protegido Con el poder de la sangre De Jesucristo El Señor Sello Sello Nuestro pasado Presente Futuro Sello Nuestros planes Proyectos Sueños Ilusiones Viajes Y enfermedades Sello Y protejo Todo nuestro ser Toda nuestra familia Cercana Y lejana Nuestras posesiones Nuestro árbol genealógico Todo queda sellado Y protegido Con el poder Y la sangre De Jesucristo El Señor Para que nada Ni nadie Pueda provocarnos Ningún daño Me escondo Y escondo A cada miembro De mi familia Menciona El nombre Y apellido De cada miembro De tu familia Los escondo En la llaga Del costado Herido De Jesús Nos escondemos En el corazón Inmaculado De la Santísima Virgen María Señor Hoy quiero que selles Mi vida personal Con todas mis pertenencias Sello mi salvación Con la sangre preciosa De Jesucristo Para que todos mis afectos Sean cubiertos Sean cubiertos Sean cubiertos Sello Mi corazón Para que no entre Ningún espíritu De rencor Miedo Tristeza Amargura Sello mi voluntad Para que esté siempre Presta A hacer el bien Que yo quiero Y no hacer el mal Que no quiero Sello mi mente Para que entre Solo pensamientos Que me permitan Alcanzar el gozo La paz Para que cambiando Mi manera de pensar Cambie mi manera De vivir Sello Con la preciosa Sangre De Jesucristo Mi cuerpo Para que reciba La salud Sea protegida Del pecado De enfermedades Adulterio Y accidentes Sello Con la preciosa Sangre De Jesucristo Mi pasado Para que toda Herida Que esté haciendo Daño Sea sanada Con tu sangre Bendita Sello Mi presente Para que todas Mis actividades Sean cubiertas Con tu sangre Preciosa Sello Mi futuro Para que mis planes Y proyectos Sean preservados De toda Influencia Del mal Sello Con la preciosa Sangre De Jesucristo A mis hijos Y familia Para que sean Protegidos Sello Mi economía Enséñame A dar Para recibir Sello Sello Mi boca Para que mis Palabras Sean de bendición Y no de maldición Sello Mis oídos Para que solo Escuchen La voz De Dios Y así Hacer Su voluntad Sello Mis manos Para que trabajen En tu obra Y para el beneficio De los demás Sello Mi corazón Para que te sirva Hoy Mañana Y siempre Y por toda La eternidad Amén En el nombre Del Padre Y del Hijo Y del Espíritu Santo Amén